Hola, hace nada ha terminado el Live Letter del 5.1, creo que era 55 si me recuerdo el número Tendré un poco de... han resumido un poco lo que va a tener el parche nuevo Han dado alguna fecha concreta, aparte del lanzamiento, que es el 29 de octubre Han dado alguna fecha y cuando van a ir alguna de las cosillas, que van a ir más tarde, como lo de Isga, que ya lo he hablado del tema Y, dicho esto, lo que ya sabía, misiones de escenario, nueva tribu, las hadas Y la hide de... de Yorga Aparte de esto, que no han puesto ningún tipo de imagen ni nada, le han dicho y ya está Hades Extreme Estarán el lanzamiento con el 5.1 Y cambias al Mago Azul, ahora tendrás el... nivel aumentado, nivel 60, más habilidades, han puesto los logs para el Mago Azul También han enseñado en el trailer, que ha dejado en la descripción Una agencia entera de magos azules contra Zordon Y han dicho que cuando vas a escapar por los logs del Mago Azul, no podrás ni... no tendrás ni eco, ni... ni un sink Con lo que va a ser un peor de estar eso... jodido Eh... Uday Menores Nuevo cliente de Custom Delivery, que creo que esto ya se sabía, o lo han dicho ahora, no estoy muy seguro Kaisir, que imagino que estará en el Crystarium La peta parcial esta de Mascotas, que imagino que serán los Chocobos No creo que aparezca la peta de Summones, si no tiene ningún tipo de efecto Armas añadidas para mazmorras de 51-59, 61-69 y 71-79 Imagino que harán que tener un objeto que una armadura, por ejemplo, o sea que... no que harán armas al Cascobos, imagino Las gemas bicolores que tengan por hacer los Fates De Shadowbringers, han duplicado el... el cap Nuevas cosas para el Depose Y la mayoría de cosas pueden usarse sentados ahora Para Housing, van a meter los wards Esto con el nacimiento del parche, lo cual han especificado que no van a... no van a cambiar nada del parche El mantenimiento va a ser el mismo, no va a ser... o sea... en el momento que se abra... No sé por qué he hecho esto, en el momento que se abra... va a estar disponible, o sea, no va a haber que esperar ni nada 19-21, tres nuevas... tres nuevas subdivisiones En principio para Free Companies, pero imagino que también estará disponible para hacer el reloque si es privada Porque si no, van a volar, pero vamos, en el minuto 3 Lo que está de encargar la peña, va a estar todo esto vacío Y para Spriggan y Tintania de Europa... los de 1 a 18, lo que tiene normal ahora, pues... lo van a abrir También Descados se han dicho un pelín más adelante, con fotos en la mano, sin más Que va a haber nuevos muebles para roleplay y tal No ha dicho ningún tipo de cambio más Ha aparecido como de stands, como de tienda y cosas así, sin más Tema crafting, lo que ya sabía, nueva interfaz No ha sido nada mucho, aparte de alguna foto así por encima Como esto más japonés, tampoco tiene mucho lo que han dicho Por lo que se ha entendido es, cuando abres el menú de crafting, hay un menú desplegable Cuando haces clic derecho, que cuando le das, te abre este menú Y en este menú puedes ir al objeto concreto, hacer clic y te abre el menú de crafting de lo que haga falta O de gathering y donde se consigue Espero que agilicen un poco el tema de hacer crafting, porque es tedioso de cojones El tiene que estar viendo menús, cerrando menús, saliendo de posiciones y demás Cuando quieres hacer un objeto que te pide cosas de cuatro diferentes tal Veremos como acaba La asociación de EasyCard, lo que ya sabíamos Para Crastery Gatherers Trabajar juntos para lo de firmamento Contribuyendo con Con item deliveries Y la proyección de diferentes mundos Con lo cual imagino que no podrás hacer el World Visit Hasta hacia otro este Se ha visto un poco por encima esto Que es como lo que lo voy a hacer para contribuir Una especie de tabla de misiones Que imagino que sea lo de entregar objetos El coleccionables, que se me olvidaba Que no sé si será este mismo, el del anterior O sea, el Kai'Seer, no sé si habrá dos diferentes ahora O será el mismo O el Kai'Seer mismo estará en EasyCard Y lo último, trabajos concretos Que por lo que han dicho, será Será como un Fate Será como un Fate Aparecerán y todo el mundo tendrá que ir Ahora lo que han especificado es Si esto falla, o sea, si fallas el Fate No va a ser por habilidad, sino por falta de participación La idea es que la gente participe No que sea, no que haya tenido el máximo Este tipo de cosas Lo cual Me gusta, pero a futuro Lo veo mal Porque en el momento que la pasión pase Muchísima gente dejará de usar esto Y a menos que te juntes con gente Ya de antes Imagino que Va a estar complicado esto Por último En futuras updates Te van a Podrás Entrar con los coleccionables Y un sistema de ranking Que tendrá de 5.2 Y ya me han dicho Que cuando contribuyes Tenés una moneda Con la que podrás cambiar Por Por glamours Por monturas Y por alguna cosilla más Por lo que han dicho Esta expansión O sea, esta expansión Este parche va a ser específico Para crafters Pero ya En el siguiente parche Imagino que 5.2 O 5.3 Se verá del tema De The Gatherers Un minijuego De De Scratchoff Por lo que ha dicho Es un minijuego Imagino que sea la típica Paprito de Rascar Imagino Por Scratchoff Es lo que entiendo Y Cambios al Díadem Va a volver Como una isla de Gadry En la que irá Su mente A recoger objetos Sin más No es esto Que afectará Al Díadem Antiguo No ha identificado Antiguamente Que va a ser una isla De Gathering Están trabajando todavía No es nada más Imagino que Están los dos días Demo Que el Díadem Antiguo Ahora puede ser Una isla de De Gathering Pero que las cosas Que estaban antes Se pueden seguir consiguiendo Por no Eliminar todo ese contenido Veremos Cambios al PvP Pelas 24 eliminadas Tiempo de Return Del El Gcast Del Gatún Se ha eliminado Cuando muere Va a tener un tiempo fijo De 5 segundos Y el grupo de party Para entrar Ha limitado al cuadro El cambio más Tal Diría El más importante Cada jugador Tiene su propio Gauge Que irá subiendo Con cada muerte Y cada asistencia Cuando llegas al máximo Sube de nivel Hasta 5 niveles Cuando muere Se reduce a la mitad No es si Supongas a la mitad Del Gauge No te bajará de nivel Sube de nivel 5 Te bajará de 2 y medio No creo Y el daño Y las generaciones Se lo aumentarán Con cada Con cada esto Con cada Con cada nivel Hasta nivel 5 Ahí están los iconos Y los bonus Por Matar a jugadores Con El Battle Sky Se ha eliminado Nuevo juego plus Se ha hablado un poco No era demasiado Lo que ya todo el mundo esperaba Tres un botón Sobre este menú Donde tienes Cada espacio De cada misión Tres al botón Y te pone La misión Como si fuera de historia Es decir Lo de arriba Que pone Lo de Siguiente Tal O va a poner Continuará y demás Pues se cambiará ese icono Y ahora pone la misión Que tienes que hacer Vas a la misión Y cuando vas a aceptar La misión Se Te pone un sector de dificultad En Fácil Normal Difícil Creo que era O normal Difícil Y muy difícil No me acuerdo En estas concretas Y empezará la misión De momento Nomás que han dicho Que van a ser Peleas De O sea Lo que serían como Peleas Los duties Básicamente Así es Imagino que llegará Con el 5.3 Porque eso Como está haciendo Reward de misiones Van a cortar y demás Imagino que llegará En ese momento Novo gate Del Gold Souther De Jojimbo Como ya se vio No se Ha dicho De que va a ir Al principio Por lo que va Por lo que ha parecido Es Aparecer el bambú Lo corta Y gana una área Que no aparece Hasta el último momento Luego aparece Montones de monedas Y el Peggo de Jojimbo Del final 10 Y exactamente Los montones Si lo pillas Creo que Te duplica Las Los MGP Que ganas al final Del este Y la última fase Que son como Tres fases No se si iría Sin más Porque La ha cagado Y ha perdido Aparecen De los típicos vasos Que ocultan algo Y es Uno oculta al perro Uno oculta Nada Y otro oculta Un montón de monedas Empieza a dar vueltas Y se divida La zona en tres En tres áreas Si caes en la del perro Te echa Si caes en nada Te quedas Y si caes en la de monedas Te duplica lo que ganas Así que imagino Que con la dente Sería igual Porque no yo Coge ninguna Lo que ya sabía Un nuevo ultimate Alexander No han enseñado nada Han enseñado esta foto Y han enseñado la video Introducción Que son los tres Y aparece luego Pepsi Man Nada más Nada por seguir la pelea Y nada por el estilo Y por último Ya está El día 29 Cuando salga el parche Harán un Lifelete Yendo la nota del parche Anuncia que me dé clase Para ninja Para samurai Para mil historias Pero como estoy seguro De que estas cosas O van a cambiar O se van a entender mejor Cuando Cuando estén la nota del parche Completas y demás He preferido tocar mucho Mucho el tema Con salga la nota del parche De verán De hecho Han especificado Que cuando el El Que era samurai Específicamente Con la nota del parche Parece que estará más débil Pero es que la idea Estará más fuerte Con lo cual Cuando se vea Y se juegue Se verá Ese tipo de cosas He preferido no entrar mucho En el tema Y ya está Estoy mirando un poco Por encima del Del este Pero no han No han dicho nada más Han enseñado La La gente de Nier La zona administrativa Que está en el trailer Y nada más Dicho esto Seguidme por Twitter Que está abajo Por Twitch Que a veces hago cosas Y Ya está Cuando salga El parche Imagino que ahora Me esté leyendo la nota Del parche Como he dicho la última vez Ya veré Depende Buenas noches No 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 No